Buenas, se filtraron algunos accesorios de una colaboración entre Walmart y Supersocial, posiblemente sean gratis todos, ya que hay emblemas que tienen imagen de los accesorios y otros hablan de que se obtendrán haciendo misiones. Si gustas probártelos, los dejaré en la descripción del video. Ya está disponible esta cabeza dinámica, la dejaré en la descripción del video para que la consigas. Malas noticias. Todas las caras clásicas de Roblox serán reemplazadas por cabezas dinámicas para el 2024. Además, al final de la transición, recibirás gratis la versión animada de todas las caras clásicas de tu inventario. Por ahora, cada cara animada solo tendrá una opción de forma de cabeza, y la capacidad de cambiar la forma de la cabeza animada se agregará en el futuro. Además de que las caras limitadas, también se actualizarán a una versión animada, estas versiones tendrán los mismos propietarios y números de serie, aunque no se sabe si sus versiones clásicas dejarán de ser limitadas. Algunos accesorios que estuvieron gratis en el evento de Belloland, se pusieron a Robux, felicitaciones si los conseguiste cuando estaban gratis. El único que fue gratis y que no se puso a Robux es este. Más bien, su versión alternativa fue la que se puso a Robux. Mañana a las 4 am EST, estará disponible el último accesorio gratis del evento de NASCAR, y se conseguirá de la misma manera de siempre, o sea superando una vuelta en menos de 40 segundos. Pero solo a los primeros 750 jugadores por hora lo podrán conseguir. Hoy le llegó este mensaje a una de mis amigas, recibiendo ya la chaqueta del evento de Knack 2023. Vaya revisando sus mensajes, porque parece que esto va a demorar en entregar a todos los usuarios que estuvieron presentes en un taller del evento. Ya está disponible la última prenda del evento de Barbie. Si dispones de acceso a la experiencia, solo junta los 5 accesorios que aparecen en tu Tycoon y te lo darán. Aquí filtraciones del próximo juego del RB Battles. Esto será para financiar la posible próxima temporada del evento, aunque nada está confirmado aún. Y para terminar, para conseguir estos accesorios, entremos a este evento. En primer lugar deben de esperar a que termine el contador para que dé inicio al concierto. Una vez adentro, tendrás que juntar las letras que conforman el nombre del artista. Son tres letras por escenario. Las primeras tres letras te muestro su ubicación. En el siguiente escenario, solo encontré dos letras, ya que todo estaba tan iluminado que ni pude ver la que faltaba. Y en el último escenario, las ubicaciones son estas. Cuando tengas todas las letras, te darán el cabello gratis. Y para este otro accesorio, solo quédate hasta el final del concierto y ya te lo estarían dando.